El psicólogo Hablé con el psicólogo y me entendió perfectamente sobre un tema que la psicóloga no y tengo que volver a lo que dije hace rato porque tengo un psicólogo hombre y una mujer de corazón les digo hombres y mujeres somos iguales pero no entendemos las cosas de la misma manera hay cosas que para un hombre son fáciles de entender y para la mujer no y viceversa hay cosas que para las mujeres son obvias y para nosotros no tanto les voy a dar un ejemplo muy sencillo mi hermano ¿cómo se llama usted? ¿cómo? Omar Omar me va a ayudar a comprobarles que existen pactos de caballeros ¿ok? ¿listo Omar? no te muevas wey desde tu lugar no tienes que levantarte ni nada esto es un pacto de caballeros que solo los hombres entienden ¿listo Omar? ¿vieron eso? yo puse la mano y Omar también la puso él no sabe por qué la estamos chocando sin sencillamente él está viendo a un brother poner la mano arriba y entre brothers no se deja morir esto es un pacto de caballeros le he puesto la mano a un chingo de mujeres y me la han agarrado esto es en serio en persona pongo la mano y me hacen ¡hey! te voy a explicar este pacto del puño lo viví en la fila del banco andaba en Banorte que no me paga pero les debo entonces ahí andaba pagando impuestos paguen sus impuestos Hacienda mi respeto Hacienda mi respeto es el padrote más chingón del mundo que he visto Hacienda es tan bueno para cobrarme que ya ni me cobra yo solito voy y les pago llega así que señor Hacienda aquí está su dinero no quiero otro pinche cachetadón de 15 mil pesos pero andaba en el banco eso es todo lo que necesitan saber y en la fila del banco yo estaba en una fila y en la fila de al lado estaba a mi altura un señor como de unos no sé 65 años se veía cascarón el señor no sé por qué me llamó la atención lo vi y dije ¡eh! señor pero en medio o sea en las cajas están atendiendo a una señorita que no llamaba la atención hasta que se giró porque trató de decir esto de la manera menos vulgar posible pero estaba impresionantemente bustona ok impresionante o sea no mames si no es el busto más grande que he visto en mi vida no 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 si sencillamente esta niña era muy chaparrita y flaquita y estaba bien bustona nunca había visto tanto busto en un cuerpo tan pequeñito en algún lugar de Monterrey hay una morra grandota y espaldona con un busto chiquitito chiquitito y el día que vea la chaparra esta la va a soltar unos putazos esas eran mías hija de la chingada si entonces donde la muchacha se gira para salir yo veo que está súper chichona y como buen casado volteé para arriba luego me acordé que venía solo y la quería ver claro que la quería ver pero aquí tengo que detenerme un momento para contarles otra anécdota chiquita cuando estuvimos en Santiago de Chile conocí a una compañera comediante ella por correo me pidió abrir mi show dije ah chingón y luego me dijo soy fulana de tal este es mi material me meto a Youtube a ver su material y es feminista y el movimiento feminista en Chile es bastante fuerte o sea son son gente activa son gente que no dice soy feminista y luego no va a las marchas no estas van a todas y dije ay wey no se si una comediante feminista y yo vayamos a chocar y le dije oye si sabes que yo estoy de la chingada y soy muy ignorante dijo no no al contrario me encantaría platicar contigo algunas cosas y dije ah chingón voy a poder hacer enojar a una feminista en primera persona esto va a estar puta madre no yo iba en buen pedo y la conocí esta chica llegó hasta con su pañuelo verde y todo no lo trae puesto lo trae tatuado wey tiene tatuado el pañuelo verde ok entonces yo ya estaba medio dije ay vamos a salir aquí peleados o algo y no me empezó a platicar dos tres cosas me cambió mi perspectiva yo soy muy ignorante yo tenía otra idea de lo que era el feminismo y ella me empieza a explicar y dije esta interesante y hubo una plática muy muy chida y hubo puntos en los que no estuvimos de acuerdo hubo otros en los que ella me convenció tengo que decirlo y le agradezco porque hablamos del acoso un tema muy muy en moda y yo tenía la idea de que mientras no toques a alguien no es acoso y me dijo no estás muy mal existe el acoso cibernético existe el acoso por fotografía el acoso por audios el acoso por llamada telefónica el acoso visual y ahí si la detuve le dije no mames o sea tampoco las podemos ver wey o sea y me dijo no 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 claro que pueden ver pero hay maneras y me empieza a explicar algo que caballero se las quiero contar porque a mí me cambió la vida ahí te va las mujeres no tienen pedo con que tú las veas te lo juro de hecho es halagador para una mujer que la veas pero tenemos que cuidar la manera en que las vemos tenemos que aprender a disimular porque como hombre te la sacas diciendo wey la vista es muy natural y los hombres no sabemos disimular y ella me enseñó y dijo no no es que no sepan ni siquiera lo intentan dijo las mujeres también los vemos dijo claro y les vemos si están algones o si están paquetudos claro que los vemos y me dio un chingo de miedo wey si porque yo no estoy nalgón ni paquetudo wey entonces dije que oso que me estén viendo entonces me compró unas calcetas de fútbol no me dijo tienen que aprender a disimular dijo una cosa es de que tú voltees ves una chica que te gustó y sigas con tu vida dijo pero ustedes los hombres ven muy feo y me empiezas a dar ejemplos y tienes razón mis hermanos hay que aceptar que si se mama el hombre como ve wey osea no es lo mismo que pasa el culo y te le quedas viendo así wey o también algo que nunca he entendido porque lo he visto en primera persona con todo respeto caballero si haces esto chingas a tu madre bien duro que yo digo porque si les gustó tanto la morra la insultan no conoces gente así que esta tan buena que la insulta pasa una nalgona y oiga de tu pinche madre es la técnica de ligue más pendeja del universo wey me gustó la voy a insultar entonces me empieza a explicar todo esto esta morra yo estaba fascinado descubriendo un mundo nuevo y vuelvo a lo del banco yo quería ver a la chichona pero no quiero verme acosador porque aquí no me pasa tanto en Tijuana no me conocen tanto pero en Monterrey es común que me estén pidiendo fotos en la calle y a veces pinche gente me toma fotos sin avisarme wey no sabes la cantidad de fotos que me han mandado así por mensaje directo o algo una foto mía comiéndome un taco y la chingada mi favorita es un wey de Guadalajara chinga a su madre donde quiera que estés me mando y me mando Franco te puedo mandar algo por mensaje directo y yo si que pedo y me manda es un video mío como de 5 o 8 segundos que se ve que me estoy abrochando las agujetas me levanto y le hago uuuh son mucho más que estas de acuerdo que es muy de gordo sudar abrochándote las agujetas wey entonces me manda el video y yo no seas mierda no lo vayas a subir wey te doy boletos te regalo a Paquito Maya lo que tu quieras wey pero no lo vayas a subir y el vato no no hay pedo hay un boletillo si y ten tu boleto wey no si lo subes ya se quien eres oje te nota wey bueno imagínate que me saquen foto viendo a la chichona y que lo hagan meme y que luego salga quédate con quien te mire como Franco mira chichonas sabes el pedo en el que me va a meter con mi vieja y en el trabajo entonces yo quería ver a la muchacha pero no quería ser acosador y humildemente modestia aparte les puedo decir se me ocurrió una genialidad en vez de ver a la chichona voltea a ver a la salida y me quedé viendo la salida un chingo de rato dije ella tiene que pasar por aquí algún día y si yo estoy viendo la salida y ella se atraviesa me perdonas pero no es acoso cualquier arbitro va a decir vamos a ver en el bar no no hay falta la chichi fue al ojo siga jugando entonces estoy viendo la salida pasa la muchacha que curiosamente de perfil se veía más chichona todavía pasa la señorita yo la vi seguí con mi vida y no pasa nada pero el viejito de la fila de al lado ese wey si la estaba viendo descarado hasta con cara de asustado estaba primero me salió mi nuevo feminista y dije maldito cerdo y luego me reí porque se veía muy curado como si nunca hubiera visto chichis en su vida estaba y yo me estoy riendo del viejito y voltea y ve que lo estoy viendo y me hace yo me cagué de risa le puse la mano y él me la contestó por un par de segundos un completo desconocido y yo fuimos amigos gracias a la chichona que pasó en el banco mujeres preciosas no tienen idea la cantidad de amistades que se han forjado solo porque ustedes iban pasando que pasa la nalgona y hasta le pegas a tu camarada aunque no lo conozcas en la parada del camión ves un wey a un lado le pegas para que voltee a ver y el vato voltea ya ah gracias jamás tengan cuidado jamás tengan cuidado que no les pase lo que a mi wey que se me olvido que venia con mi vieja wey pasaran unas morras y yo le pego a ella voltea bien cagada ¿qué? yo nada estoy de juguetón me pongo cariñoso y te pones mamona jamás cosas ¡Gracias!